Sale pues ahí estamos, seguimos, seguimos, seguimos grabando más rolas Vámonos con esta canción de las composiciones de mi amigo Ricardo López Se llama Disfruto la Vida, su amigo de hoy y siempre Revolucía Redondo con banda La Jaladora ¡Vámonos señores! ¡Uno! ¡M Records viejo! La vida es muy corta y hay que disfrutarla No pierda mi tiempo, no me gusta el drama Brindemos mis compas también, belleza Lleganse unas morras y unas cebucanas En trocar el año o en un deportivo Calamos parejo, aquí no hay besos amigos Traigan más cerveza, toda la plebada Esta noche es una buena desvelada Yo goso la vida, no me importa nada Aunque me preocupo de las pendejadas Está comprobado que el rico y el pobre Teniéndolo todo No te llevan nada ¡Vámonos! ¡Somos M Records viejo! Agradecido por lo que yo tengo Gracias a mis viejos por estos consejos Para mis amigos les brindo mi mano Brindemos por todo Lo que hemos logrado Yo goso la vida, no me importa nada Aunque me preocupo de las pendejadas Está comprobado que el rico y el pobre Teniéndolo todo No te llevas nada Yo goso la vida, no me importa nada Aunque me preocupo de las pendejadas Está comprobado que el rico y el pobre Teniéndolo todo No te llevas nada ¡Ahí quedamos viejo!